Música Llevo muchas cargas en mi espalda, mucha basura acumulada del pasado, muchas piedras recogidas por no saltarlas, muchos errores que me transformaron. Llevo mucho dolor en los huesos, muchos corazones rotos, el mío y los de otros. Llevo mucha tierra en mis zapatos, mucha culpa, muchas manchas, muchos esqueletos en mi armario. Quisiera borrar la mitad de las cosas, ojalá con las lágrimas uno pudiera desaparecer todo lo que ha pasado o he causado. Ya estaría limpia mi vida, mi alma y mi camino. Voy sanando poco a poco, veo que no soy la única en este círculo, veo que aunque quisiera no puedo cambiar lo que ya pasó y aunque no tengo el control de todas las cosas, tengo el poder de perdonarme y lo hago. Cada vez que me despierto, cuando abro los ojos y me miro al espejo, me perdono por lo que hice y lo que dejé de hacer, por los caminos que ensucié, sin querer o queriendo. Me perdono por cuando tuve que estar y no estuve, por cuando tuve que hablar y callé. Me perdono por permitir, por aguantar, por no brillar. Me perdono por las culpas que tengo y las que he dejado atrás, porque con ellas no puedo avanzar. Suelto, olvido, respiro, vuelvo y me perdono. Porque soy de colores, no de blanco y negro, porque soy lo que puedo ser. Me perdono porque soy humana, no perfecta.